de la ciudad de México. El 7 de febrero de 2026 tendremos los detalles de esta noticia como igual otras más que preparamos para que ustedes puedan entender un poco por donde atraviesa el país y el mundo, el Caribe por supuesto y nuestro país vecino por demás en Central Noticias 6 de la tarde, 9 de la noche. Mantenga la sintonía, el 4 siempre conecta.